A los amigos que tienen dudas, algunos puntos sobre esto de las tarjetas, porque me tomé un tiempito para buscar los detalles, porque decía alguien en el chat que esas tarjetas van a ser para los ricos porque ya el gobierno le está dando ayuda a muchas personas. Y no es así. Este programa, La Navidad Cambió, va a llegar a un millón de familias, como ya se anunció, y esta selección de este millón de familias se va a hacer a través del mapa de pobreza del Sistema Único de Beneficiarios, que tiene que ver con los programas de solidaridad del gobierno y que se va a estar entregando a partir del próximo 11. Entonces, Elvin explicaba ahorita que las personas que están en los planes del gobierno, miren ahí la tarjeta, una tarjeta de crédito chulísima, que está auspiciada por Mastercard, una tarjeta que tiene chip que le da cierta seguridad para que no pueda ser clonada y otra persona no pueda sustraer los fondos. Entonces, me parece interesante compartir todos estos detalles. ¿Por qué? Porque miren, las personas que van a ser beneficiadas con este bono de 1,500 pesos no pueden estar ni en el PATI, ni en los programas FASE, no pueden estar en ninguno de los programas de ayuda que da el gobierno, porque se supone con esto que el gobierno quiere llegar a un mayor número de personas para que se beneficien, gente que no está recibiendo las ayudas que se han estado dando por el tema de la pandemia, señores. Ahí hay unas imágenes que está poniendo la producción sobre lo que tradicionalmente se hace en Navidad y de las campañas que está haciendo el gobierno. Señores, esto realmente hay que aplaudirlo y hay que, como uno critica aquí lo malo, también hay que celebrar lo bueno. Esto dignifica a las personas que reciben esta ayuda, porque anualmente veíamos cómo las filas, la gente empujándose bajo lluvia, sol y sereno, denigrando a la persona por una cajita. Entonces, cuando la gente recibió esta caja, lo que decía Concho, pero tanto matarnos por esto. Entonces, estos 1,500 pesos que está dando el gobierno a través de estas tarjetas, que es algo que hay que aplaudir, algo totalmente innovador, a mí me parece muy interesante porque usted tiene hasta 90 días para consumir esos 1,500 pesos, que si por alguna razón no los va a usar en diciembre, por la razón que fuera, tiene hasta el 28 de febrero del próximo año para consumir estos 1,500 pesos, pero también esto va a beneficiar a un sinnúmero de colmados, de pequeñas empresas, de supermercados. No solo van a ser las grandes cadenas que tradicionalmente son las que se están beneficiando con los planes, por ejemplo, de las ayudas del Quédate en Casa, sino que también pequeños comercios van a poder beneficiarse de esto. Y no va a ser como tradicionalmente era un grupito de suplidores, que veíamos licitaciones viciadas, sobrevaloradas, sino que ahora usted va a ir a un establecimiento y va a pasar su tarjeta y va a poder comprarlo de la cena de Navidad. Entonces, como la modalidad que ya Elvin le explicaba, con su cédula, esto da garantía a que no se beneficie una persona con más de una tarjeta. Con su cédula, usted llama a Alba en reservas, con su tarjeta en mano, con su número de cédula, usted le agrega su número de cédula y da la numeración que tiene la tarjeta. Mirela, hay una tarjeta de crédito, entonces ya usted, como ya usted puso su cédula en el sistema, usted no puede beneficiarse con otra de estas tarjetas. Entonces, esta iniciativa, que es una iniciativa de la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia, algo innovador, hay que resaltarlo, porque así es de verdad que se hace un cambio. Tenemos años, años, años viendo como en diciembre la gente matándose por una cajita. Entonces, esto es algo que hay que felicitar y yo me sumo totalmente a las felicitaciones de mi compañero Elvin.